Estamos compartiendo una actividad más que se da en el marco de este proyecto que desde el municipio de Junín y desde la Fundación FUPIS se viene llevando a cabo que se denomina Yo Quiero, Yo Puedo. Bueno, hay una nueva actividad, Karina Sánchez, directora de discapacidad del municipio, que tiene que ver con una charla dirigida a personas con discapacidad y también familiares. Sí, estamos desarrollando una nueva actividad del proyecto Yo Quiero, Yo Puedo entre todas las actividades que tenemos previstas para el año, nosotros tenemos un camino marcado donde son charlas para empresas, charlas para personas con discapacidad y familias y el relacionamiento que tienen que tener entre ellos. Bueno, vamos de a poco, vamos con las actividades. Hoy estamos con Silvina y con Melanie, más Sergio y Gabriel de Junín y otros testimonios que van a dar personas con discapacidad acerca de cuál es la real importancia de la inclusión laboral. La verdad que estamos muy contentos, es una súper gran convocatoria, la verdad que nos supera las expectativas y esperamos que esto dé muchos frutos. Estamos trabajando muy fuertemente, por eso creo que también es esta convocatoria que tenemos y agradecer a las chicas, bueno, a Silvina y Melanie que se sumó hoy, que nuevamente nos acompañan, a Gabriel, a Sergio, que también nos van a colaborar con la actividad para que, bueno, las familias y las personas con discapacidad tengan un mejor panorama de cómo incluirse en el mercado laboral. Bueno, Claudio, tiene que ver esto con el hacer carne, eso que se pensó y eso que se trabajó durante mucho tiempo. Exactamente. Nosotros tenemos un proyecto que es, creemos, muy sólido, que participó en la elaboración gente de Junín, empresarios, personas con discapacidad, la UNOVA, familias, sindicatos, cámaras empresariales. Entonces, como siempre decimos, le dimos una mirada 360 al problema y entre todos construimos la solución. Como decía Karina, esta es una pata del mercado laboral que son los futuros empleados. Así que, la verdad que tenemos muchísima gente, estamos súper entusiasmados con esto y ojalá se siga sumando gente a este proyecto. Muy bien. Bueno, Melanie, contanos un poco cuál es el, en representación, de quién venís aquí a dar esta charla y un poco cuál es el mensaje que pretendés dejar. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Junín por el espacio. La verdad es que estamos más que agradecidas con mi compañera Silvina por estar hoy acá y poder acompañarlos. Yo les cuento, la idea del encuentro de hoy es poder trabajar con, por charlar con las familias y las personas con discapacidad, sobre esto, ¿no? Que mencionaba antes Kari y también Claudio, la importancia del trabajo, ¿no? De poder ser parte de la comunidad, de poder acceder a oportunidades laborales. Y bueno, acá con mi compañera vamos a hablar de cómo las familias son aliadas estratégicas para este objetivo, ¿no? Tan importante. Silvina, ¿son las principales aliadas las familias? Las principales aliadas deberían ser las familias, sí. Para eso estamos acá. Sí sabemos que tienen mucho poder, mucha fuerza en cuanto a habilitar oportunidades. Y a lo largo de la historia los principales logros se obtuvieron a partir de la lucha de las personas con discapacidad y también de sus familias. Recién cuando mencionabas en representación de quién veníamos y creo que tiene que ver en representación de la sociedad, ¿no? Es por eso. Para eso estamos acá, para poder acompañarnos porque tener un lugar mejor, con oportunidades reales, a veces suena hasta poético, pero es así, depende de cada una de las personas. Y si no nos movemos y no salimos de nuestra zona de confort y tiramos la pelota para fuera de la cancha, el cambio nunca sucede. Entonces, de eso se trata. Gracias.